Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión voy a presentarles un masito de moderno Bastante divertido que me gusta hacer Este con bastante flavor Y pues allá vamos Se trata de un mazo de ratas ninja Y pues procedo a mostrarles como está construido Vamos a hablar primero de tierras Que ya saben ustedes que siempre son bastante simples Mi base semana En este caso pues por las tierras básicas prácticamente Planicies y pantanos Es así de fácil Son 19 19 Prácticamente Mita de mitad Un poco más de pantanos Dos más pantanos que planicies Si no me equivoco Luego tenemos Cuatro artefactillos Prismas proféticos Sobre todo para robar Además la opción de Cambiar de color un mana Pues es Considerablemente útil Si me pasa lo dejo aquí Luego Tres rayos opresivos Retener una criatura por un mana Pues está bastante bien Dos pacifismos Dos pacifismos Porque vaya Si recuerdan la mecánica de ninjutsu El chiste es que una criatura no sea bloqueada Se paga el costo de la habilidad La criatura bota y entra el ninja atacando Luego un poco de remoción Dos últimos primes Bastante buen IP Dos dumblade Luego tenemos Cuatro dures Para evitar algún Algún truco así raro Como Pues vaya Misma dures Este Fox Cosas de esas Este También unos Munglob Extract Estos artefactitos Que hacen daños Y es para hacer pensar al otro Para que tenga Forzosamente que Reventarse la cabeza Y decidir si mete o no Mete una criatura Luego tenemos Unas criaturas de primer turno Voladoras Estos Los Skirmishers Y estos Estos Pegasitos El chiste es que Pueden entrar en cualquier turno Para Estar listos para atacar Este Y que sea complicado Bloquearlos Esto Pues para garantizar Que no va a haber Blockers Y poder meter Nuestras ratas ninja En este caso Pues llevamos El set De las Threadslighters Llevamos Tres Okibagame Shinobis Y llevamos Dos inkais Yo por ahí Pude conseguirme Esta La de Sobre Directa Y Esta La promo Voy a ser muy feliz Con eso Pero Recientemente Que lo estuve Testeando Y así Me di cuenta Que Hacía falta Un motor De robo Un poco más Efectivo Entonces le metí Dos filmar con sangre Quería meter el set Pero no encuentro Mis otros Dos filmar con sangre Me imagino Yo que debo tenerlos Este En commander O en tiny O algo así Porque yo Juego bastante poco negro Entonces Tuve que usar estos Los Pyrexian Rangers Pero digo Igual está bien Se puede aprovechar El ninjutsu De las ratas Para Estarlo usando Más de una vez Y pues vale la pena Vale la pena Es un 2-2 Por tres manos Y aparte Te da una carta En la mano Lo de la pérdida De vida Pues no importa Mucho Es como les digo Un deck Muy Este Más enfocado A A una diversión casual Pero también Le preparé Un pequeño Side Un pequeño Sideboard Este Que bueno Por aquí Hay amigos Que El que juega Monorrojo El que juega Control Vale todos esos Entonces pues Llevamos Ahí un Un Sideboard Muy sencillito Muy sencillito Estos Shield Nismore Shieldmates Estos que son Con el Bestow Es bastante útil Aparte También son Que todos El primer turno Estos Live Decrease También Son bastante útiles Para garantizar Un ataque Con pocos Blockers Y también Estos Casi que son LA Porque bueno También son Ratos Ninja Los Cool Snatchers Que bueno Pues también Le dan Flavor Entran por uno Con el Ninjutsu Y pues también Van comiendo Cementerio Muy útil Otro par De pacifismos Porque Y por qué no Y estas cositas Casting to Darkness Que pues bueno Son para evitar Blockers También Es la misma Cuestión Y pues bueno Ese es el Deck Con su pequeño Sides Es todo Muy sencillo Muy simple Me encantaría Por supuesto Tener Al Desecrator La rata esta Que les da miedo A todas las ratas O una Pack Rat O alguna Cuestión así Pero pues bueno Es lo que tenía En la mano Es Dentro de lo Posible Es funcional Si de repente Le hace falta Un poco Un poco De velocidad De mano Pero pues bueno Eso se puede solucionar Y pues bueno No lo he retesteado Ahora con los Prediction Rangers Pero Me imagino yo Que sea bastante Similar Bastante parecido A como se haya desempeñado Antes Solo que con un poquito Más en mano Así que yo Espero que Les haya agradado El video Que les haya gustado La text Que se les haya ocurrido Alguna estrategia divertida Porque pues Este es un masito Para jugar con los amigos Nada Así Que pretenda Ser el nuevo Amo y señor De la galaxia No Es Completamente Por diversión Y pues bueno Nos vemos En el siguiente video